Si usted me lleva a coche Canciones corales de Damián Sánchez Con la dirección del maestro Damián Sánchez el coro estable del Centro del Conocimiento y un ensamble de instrumentos originarios andinos interpretará obras originales y versiones corales de este gran músico argentino Sábado 6, Parroquia San Miguel, 21 horas Domingo 7, Teatro Lírico, 20 horas Gracias